muy buenos días bueno estáis preparados para lo que viene yo no sé si estáis preparados o no pero de momento el que no está preparado el señor de micro strategy madre mía que les han metido 440 mil pavos con un token falso y dios mío dios mío dios mío esto esto que si le pasa a este señor vale si al señor navegante a miguel navegante al michael sailor vale le pasa bueno pues tener en cuenta que a vosotros también os puede pasar a cualquiera de nosotros tenemos que estar con 20 mil millones de ojos sobre todo me refiero a los que estáis con tantos puntos brillantes vale en el horizonte ahora aquí ahora allí ahora no sé qué ahora no sé cuántos ayer hice análisis así un poco pues de aquella manera porque poca poca vida tenían la mayoría de 1 2 3 4 5 6 7 7 es decir de las 7 que ayudan analice ayer ni una ni una eran de los top esto quiere decir que mucha gente está viendo demasiados puntos brillantes que les pueden machacar vale tener mucho cuidado porque a medida que esto suba tu confianza va a subir tu desbar bajo va a subir tu todo vale va a subir y cuidado vale yo en mi caso lo hago al revés a medida que el mercado sube mi confianza baja mi riesgo por tanto también así que es el consejo que yo os puedo dar en el día de hoy visto esto hay dios mío que se nos desploma el mercado bueno pues no no se desploma absolutamente nada vamos a ver cómo está bitcoin primero bueno el usb que ya vimos estaba ahí parece que que entra dentro de la zona del soporte que rebota un poquillo bueno pues tampoco nada el otro mundo y qué pasa con btc hay 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 que se nos desploma bueno este bitcoin ahora como podemos observar tampoco pasa absolutamente nada que aquí es que es lo que se ha pasado que bueno de esta de esta línea que tengo aquí verde que es una línea verde antigua vale que es la que yo llamo del 50 por ciento de este otro canal superior sin contar la parte inferior bueno pues hemos llegado hemos tocado varias veces igual que intentamos aquí no pudimos nos venimos otra vez abajo lo hemos intentado otra vez no podemos nos venimos abajo qué narices es esa línea de los 51 mil 831 bueno pues vamos a ver vamos a verlo porque vamos a poner un diario mejor no vamos a llegar vale y ahí lo tenéis vale es la línea para mí que es la resistencia principal en todo este movimiento bueno aquí fue resistencia aquí fue un apoyo falsa estructura perdemos y retesteamos otra vez resistencia perdemos retesteamos resistencia vale aquí ni siquiera llegamos y a partir de ahí pues esto ya es otra historia vale estamos en un punto chiquitito chiquitito el cal estamos tonteando zona importante volvemos a lo de siempre 59 50 mil 66 59 digo 50 mil 638 tengo yo la línea verde esta línea verde de mínimos que tengo aquí marcada en diario vale que el momento que la perdamos pues ya sabemos que al menos o creo que al menos a los 50 ya bajaremos y ahí ya dios dirá vale dios dirá lo que sea lógico de bajar para mí 47 y medio no lo sé pero como bitcoin y mucho menos en este ciclo está con menos lógica que nunca pues oye ahora si bien es cierto que poco a poco veis como el volumen ha ido bajando y no solamente una cuestión del fin de semana en el que bueno nos han dicho venga vamos a dejar ahí un poquito en el recreo y ha sido verde pero mirar viernes jueves miércoles martes vale como ha ido esto es muy importante vamos a ver qué tal hoy y mañana sabéis que a mí los lunes bueno no me definen demasiado el movimiento pero bueno si pueden dar alguna pista sobre todo al cierre sobre todo al cierre y yo creo que es interesante en cuanto al movimiento semanal si lo vemos vale bueno llegamos a una zona en la que no hemos podido hemos parado y bueno yo creo que toca retroceder o sea esta es la realidad pero lo dicho bitcoin hace lo que le sabe narices siempre nos lo ha demostrado cada ciclo lo demuestra y bueno pues oye qué pasa que ahora no es bitcoin verse tenemos muchos inversores que bueno que saben muchos saben muy bien lo que hacen saben cuándo cómo y dónde menean el árbol pero están peleando estos inversores profesionales con inversores que no lo son tanto y me refiero a muchas ballenas de lo que han sido han sido niños jugando durante muchos años ahora ya no son tan niños también se han formado han aprendido y saben también lo suyo pero son dos guerras dos batallas completamente diferentes y luego está la batalla la gran batalla de la acumulación de bitcoin sin contar evidente lamenta de la unión europea que esa no vale ni para tomar por culo vaya panda de subnormales vale entonces es esta la oportunidad que estábamos buscando para un retroceso pues yo no lo sé para eso que tendremos que empezar a perder soportes que de momento no hemos perdido un dos veces un tres veces pum es cierto que desde que probamos tuvimos que ir bastante arriba para volver a probar ahora ya no hemos ido tan arriba para probar el mismo sitio y esta vez menos desde más abajo volvemos a tocar así que los máximos van descendiendo y los mínimos se mantienen aproximadamente en la zona aunque los cierres hayan sido ya en este caso son más bajos ojo vale eso puede ser un aviso por otra parte otro aviso que puede ser bueno fijaros la línea de tendencia de cuatro horas que perdemos que ya perdimos que la ganamos hemos venido y posiblemente un apoyo en ella sea bueno suficiente como para ir arriba si no consigue apoyo en ella y la pierde ya sabemos entonces lo que hay entonces aquí tenéis un indicativo interesante para mí más indicativo en cuatro horas que para mí es el mercado pues que yo sigo para para no perderme la flow vale es este el alert veis como el alert ha bajado de la línea de puntos esto es muy interesante vamos a ver cómo se mantiene y se mantiene un par de velas más de cuatro horas posiblemente podamos hacer algo más profundo de este tipo vale esto es muy importante para mí es un indicador clave porque porque vemos como la línea verde la zona verde vamos a ampliar otra vez la zona verde salió vamos venga nos vamos para arriba fue bajando poco a poco testeo la zona de la línea de puntos intentó ir al alza ya testeado la de puntos rojos que es la que nos dice oye que no vamos para arriba y ha vuelto a caer es decir los mínimos van cada vez más abajo y estos mínimos rojos de los máximos digamos creo que se van a ir ampliando poco a poco así que bueno vamos a ir viendo vamos a seguirla porque creo que es la es una de las claves y bueno pues si nos hace un pegote de este tipo en cuatro horas qué significa pues bueno ahí ahí lo veis vale es esto es este 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 20% que cayó o si es uno más chiquitito vale pues es una caída de este tipo que tampoco es muy no va a ir demasiado grande vale entonces vamos a ver de qué manera lo quiere hacer yo no digo nada vale simplemente dejo ahí los datos y cada uno que haga lo que crea que debe de hacer que para eso es responsable de su vida de sus cosas de su dinero y de sus inversiones bien qué pasa con el total market oh dios mío sigue por encima del 1.9 el jodido está aguantando ahí como un campeón es decir tenemos a bitcoin bajando como bueno y el total market baja pero bueno no sé tampoco tanto la dominancia de bitcoin sube ha llegado a una zona de soporte y sube a pesar de bajar bitcoin esos son los movimientos que a mí me gustan de la dominancia que bitcoin baje su precio pero su dominancia sube suba porque porque sé positivamente que cuando llegue un bullrun su dominancia va a bajar su precio va a subir y bueno pues esa es la idea que al final la dominancia de bitcoin baje que no domine tanto el mercado pero que su precio suba bastante vale entonces qué pasa como en el dólar está ahí un poquito rojillo qué pasa con las altcoins de momento si nos fijamos en la dominancia vamos a la del us dt sube uno y medio usc sube también uno y medio vale es decir el dinerito se está yendo a este y volcón y a bitcoin si sube su dominancia no aunque baje su precio entonces hay huida realmente de las altcoins vamos a verlo bueno si gpt que la estoy moviendo ayer parece que llega una zona de techo una zona en la que se cansa un poquito vamos a verlo a final del día de todo esto hay que verlo a final del día y con pinzas vale de ping de ping de pang persona no merece pedíais ayer pues no no se la vaya mucho porque si sabéis qué pasa que os fijáis yo sé porque he visto noticias sobre de pin que va a ser la leche que va a encontrar de momento el mercado dice que no y no tenemos que hacer caso a las noticias tenemos que hacer caso a lo que dice el mercado stx baja un poquito es normal está dentro de una colección de una zona que tiene que consolidar naka un 6% después de la subida ayer pues es lógico vale a ver que a ver si consigue que esto sea un mínimo ascendente y después a por la zona de resistencia en ese cadena omg cash caspa venga y está boom 0 16 jude que bueno la verdad es que el último de caspa es increíble y sobre todo su minería si no sabéis algo de la minería os dejo por aquí arriba un vídeo del sábado que hicimos con minería minuto 9 55 tararino pues eso matrix extors spell no ya bueno ya estamos en la zona del 5% con op ordi 5 24 está ahí en esa zona de pelea ve y fijaros como el otro día la veíamos pero no tenemos que esperar a ver si viene a la línea de tendencia porque estábamos por aquí arriba y rebota y efectivamente ha venido a la línea de tendencia rebota bueno es magia no es es análisis técnico o es magia no son dos impuestos algorand 5% bueno y casi abrazando la hora del día ayer debe también que la descubrimos ayer pero no tiene histórico h bar de la hash graph pues igual está consolidando una zona después de pasar esa resistencia que le toca de momento y como mínimo mal y como mínimo volver a probar esta zona de soporte una o dos veces o tres veces la zona de 10 centavos que tiene que estar ahí a ver a ver a ver y si consolida bueno que luego tiene una bajada para coger liquidez para volver a subir bueno bienvenido sea da igual esto la tenemos a más largo plazo no nos preocupa absolutamente para nada sólo se la debíamos ser arbitre un 485 vale también igual entonces bueno ya estamos por debajo del 4% hay bastantes en ese entorno en torno entre 4 del 3 vale pero bueno nada yo no veo que sea nada preocupante ni mucho menos entonces sí que se está yendo algo dinerito como hemos visto en la dominancia a las estival coins ya bitcoin pues es lógico con los movimientos que está viendo tampoco hay unos grandes movimientos de consolidación y el mercado está un poquito temeroso por aquello de que bueno pues en cualquier momento puede venir esa corrección mágica o no mágica que bueno nos lleve a un sitio pues un poquitito más abajo yo tendría por aquí aquí atacataca está que llevamos de hace bastante tiempo si atendemos un poquito a la lógica vemos perfectamente los escalones que tiene bitcoin las posibles paradas vale la zona de 47 y medio me parece más apta inclusive la de 48 y medio vale que está un poquito más arriba ya iremos viendo qué es lo que quiere hacer cómo lo quiere hacer y los futuros del cm vale que ayer fijaros veis abrir un con un gap aquí estaba el gap al alza ahora que está haciendo ha cerrado el gap a partir de aquí puede pasar cualquier cosa vale este gap que se ha abierto también se cerró aquí o sea que al final está cumpliendo con todos pero se puede venir a buscar estos mínimos 50 800 este es que estos son mínimos de su precio al el dibujo es muy parecido al que nosotros tenemos pero su precio es diferente vale tener en cuenta que están en 51 600 nosotros estamos ahora mismo en 700 dólares más abajo sí vale entonces eso es una cosa a tener muy muy en cuenta pero si en las formas esto es súper importante vale bien dicho esto vamos a dejarlo aquí y nos venimos aquí para terminar con bitcoin en cuatro horas vamos a ver una hora cómo está vamos a ver qué nos dice si nos lo quiere decir el rsi efectivamente el rsi de una hora bueno pues atravesando de todo ya se nos va a venir a zona de mínimos vemos que la zona de puntos está más que atravesada la zona de puntos verdes así que bueno lo que yo esperaría sería que se nos fuese a mínimos inclusive que aquí hiciese unas de las suyas como mínimo y como poco para venirse a la zona de 50.000 300 y pico más o menos vale yo creo que va la línea de tendencia esta naranja que tengo aquí la puede atravesar que es esa línea de tendencia naranja pues la del canal vale que toca 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 pues se atravesó hacia arriba lo pas la rompimos por ahí ahora tenemos que ir abajo es algo que es bastante normal y lógico sano y fantástico para nosotros porque son más oportunidades así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir como chacote la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao